el gestor de preguntas, que es donde la gente puede hacer preguntas a través de la página web. Hay algo importante que les quiero contar y es que en Urna de Cristal manejamos temas específicos. No es que, por ejemplo, si hay una coyuntura de algo que pasa en el Estado, entonces a través de la Urna de Cristal la gente participa. No, nosotros usamos solamente temas de incidencia directa con el ciudadano. Por ejemplo, estamos difundiendo temas de vivienda, temas de salud, de infraestructura, temas que tienen que ver como con la agenda nacional a largo plazo y no solamente tan cortoplacista. Con respecto a los medios, ya yéndonos más a la parte tecnológica, que es lo que a ustedes les interesa saber, yo le voy a dar la palabra a Willy, que es el líder de Urna de Cristal, que maneja toda esta parte de tecnología. Bueno, retomando un poquito lo que ya venía diciendo Carolina y teniendo en cuenta que el proceso de participación al que nosotros le estamos apostando, se divide en tres fases. Una primera fase, que es como la fase primaria, que es la información, que en nuestro caso es que la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando en el Estado colombiano, conozca en qué se están invirtiendo los recursos del Estado colombiano, conozca, digamos, hacia dónde están dirigidas las políticas del gobierno nacional. Tenemos un sitio web, una plataforma de internet en la que básicamente lo que vamos a hacer es publicar la información relacionada con cada uno de estos temas, pero no solamente para que el ciudadano, digamos, la lea y sea como información demasiado densa para él, sino que la idea es que como somos un canal de participación, nosotros le podamos hablar al ciudadano en su propio lenguaje, haciendo uso de recursos gráficos que le permitan entender hacia dónde vamos y hacia dónde quiere llegar el gobierno nacional. Y a partir de eso, a partir de ese conocimiento profundo del Estado, a partir de ese conocimiento del ciudadano sobre lo que está haciendo el gobierno en cada una de las áreas que le interesan, avanzar al siguiente paso del proceso de participación, que en la instancia de participación como tal, que en nuestro caso es, que el ciudadano pueda preguntar o que el ciudadano pueda hacerle propuestas al gobierno nacional. En este momento, digamos, en nuestros canales, para que la gente le haga preguntas al gobierno nacional, es la página de internet, nuestra página en Facebook, nuestra página en Twitter, o también tenemos el call center a través del cual la gente se puede comunicar y enviar preguntas específicas sobre temas que nosotros ponemos semanalmente. En esta segunda fase que va a sufrir Urna de Cristal, la idea es que la participación no sea en una sola vía. ¿Qué quiere decir esto? En este momento tenemos un público que pregunta y unas entidades que responden. La idea es que en la nueva fase los ciudadanos pregunten, pero los mismos ciudadanos puedan responder o puedan orientar una discusión, teniendo en cuenta que ya tienen un conocimiento del Estado que nosotros les vamos a proveer. ¿A qué apuntamos con esto? Yo sé que para muchos de ustedes es muy común la palabra en estos días de crowdsourcing, que es como crear conocimiento colectivo. A lo que nosotros le apuntamos en esta nueva fase es que la herramienta de Urna de Cristal deje de ser visibilizada como una herramienta del gobierno y sea más una herramienta de los ciudadanos. En este momento estamos viviendo una transición difícil, porque como ustedes se han dado cuenta, hay muchos temas muy polémicos que le pegan directamente a los ciudadanos, por no ir más lejos del tema de la reforma a la justicia. La idea en un futuro es que ese tipo de movimientos ciudadanos, digamos no en contra, sino movimientos ciudadanos como deveduría sobre lo que está pasando en el Estado colombiano, se puedan hacer a través de la plataforma de Urna de Cristal. Entonces, la plataforma nueva va a estar dividida en tres secciones, qué pena no poderles presentar, pero una sección que es la parte de transparencia, en la que está toda la fase que les digo de información, una sección de participación en la que están las preguntas y las propuestas, que las propuestas es una iniciativa nueva en la que si tienes una propuesta, por ejemplo, sobre el sector de medio ambiente y quieres que el Ministerio de Medio Ambiente la tenga en cuenta, entonces tú invitas a tus amigos a que la firmen, a que respalden esa propuesta y si consiguen un número de firmas que está por determinar, porque todavía estamos en el ejercicio de definir lo que serían como las reglas del juego, por llamarla de alguna manera, nosotros nos encargamos de gestionar esa propuesta para que la entidad gubernamental correspondiente le dé una respuesta. No estamos diciendo que todas las propuestas se van a integrar a los planes de gobierno que ya existen, pero al menos sí vamos a garantizar que cada una de las entidades le dé una respuesta a la propuesta y que el ciudadano se sienta tenido en cuenta. Y por último, digamos, la última fase es llevar la urna de cristal a otros canales diferentes, que era lo que ahorita les mencionaba Carolina, en este momento tenemos su SCD, que es una aplicación que va dirigida a celulares de gama baja para que los ciudadanos que no tienen internet o que no tienen acceso a dispositivos móviles como iPhone o sistemas con Android, puedan también participar de la urna de cristal. La idea futura es que nosotros podamos crecer como este conjunto de aplicaciones y también, digamos, trabajar de la mano con los ciudadanos para recibir aplicaciones que fomenten esa relación ciudadano-estado de una manera mucho más fácil y que, digamos, nos ayude a construir un ejercicio democrático mucho más plural, por decirlo de alguna manera. Sí, es que yo trabajo en el fondo de adaptación que es la segunda fase de Colombia humanitaria de la reconstrucción del país y pues también estamos como moviendo mucho en las redes sociales para comentar a la gente lo que estamos y siento que uno de los grandes retos que tenemos es generar contenido interesante porque es que es muy fregado que la gente lo siga a uno y tener amplificación si uno está generando un contenido que no es tan relevante. No sé cómo ustedes pueden abordar eso o cómo recomiendan. Pues mira, nosotros en este momento estamos en pro de hacer una estrategia de empoderamiento y una estrategia de divulgación ¿en qué consiste? La estrategia de empoderamiento consiste en que las diferentes entidades estatales sean conscientes como que tenemos un canal de participación que pueden usar o cuentan con un grupo de expertos que los pueden apoyar, digamos, en esas instancias para fomentar la cercanía con el ciudadano porque es que realmente si ustedes se fijan lo que está pasando en este momento es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y de todas las estrategias de comunicación que se han implementado el Estado y los procesos gubernamentales siguen siendo muy lejanos del ciudadano o sea, el ciudadano no los ve como cosas cercanas como cosas que realmente lo están impactando entonces, en ese sentido Urna de Cristal, ¿qué está haciendo? Urna de Cristal primero está definiendo un manual de comunicación en el que se le sugiere a las diferentes entidades del orden nacional porque está en iniciativa del orden nacional que me gustaría que quedara eso claro se les está diciendo cómo debería ser esa comunicación con el ciudadano en qué palabras se les debería hablar qué invitaciones se les pueden hacer y demás y adicionalmente se les está invitando a que como somos un solo gobierno un gobierno nacional si en algún momento hay un tema relevante lo podamos difundir a través de los medios de las diferentes entidades estatales con eso, ¿qué garantizamos? que un tema, por ejemplo, como el fondo de adaptación tenga difusión y tenga alcance no solamente con las redes sociales de la entidad a la que le compete sino con otras entidades que lo pueden apoyar y que tienen, digamos, como ya un capital humano considerable listo, eso es como lo que estamos pensando y digamos que pues ya como para terminar y para redondear y darle paso a otro compañero la invitación a futuro es que vean la herramienta de Urna de Cristal como una serie de directorio por decirlo de alguna manera de aplicaciones que fomenten la comunicación entre el ciudadano y el Estado con esta que voy que no solamente que nosotros, gobierno creemos canales de comunicación con el ciudadano sino que el ciudadano también pueda crear canales de comunicación con el Estado que digamos nosotros podríamos ayudar a posicionar con el ánimo de poder llegar a pues el objetivo que queremos todos que es construcción colectiva del conocimiento y democracia en Internet Muchas gracias Paso a mi compañero Hegel que les va a explicar sobre una aplicación unas ideas de aplicaciones que tenemos Gracias Buenos días ¿Cómo están? Bien ¿Quiénes de aquí hay? ¿Quiénes son desarrolladores o quieren vivir del negocio de las apps o crear apps para ya sea para ustedes o para los entes gubernamentales? ¿Alguno de ustedes quiere o simplemente están paseando y conociendo un poco de tecnología? ¿Están estudiando? Bueno, de todas maneras aquí yo lo que les quiero mostrar es que a veces meterse en el cuento del desarrollo de las apps puede parecer complicado puede parecer muy difícil pero ahora es muy fácil y ustedes lo habrán visto a través de noticias que tienen en Internet donde ven que un niño de 8 años hizo una aplicación en no sé en algún país europeo o en algún país o en India y ahora está ganando mucho dinero bueno eso cada uno de ustedes también lo puede hacer lo que yo quiero es invitarlos a que direccionen esas apps hacia mejorar la vida de las personas entonces normalmente cuando uno desarrolla una app o cuando quiere emprender un negocio digital siempre piensa bueno pero necesito tener dinero para iniciar ustedes se habrán dado cuenta que en esta época de la información el dinero ya no es necesario simplemente tienen que tener una convicción para eso por lo tanto podemos cancelar o eliminar lo que es el dinero luego necesitarían otra cosa tener una oficina las oficinas ya ustedes lo saben ya no necesitan una oficina solamente necesitan su computador o su teléfono móvil o simplemente en la universidad en una biblioteca aquí en Bogotá tenemos muchas bibliotecas públicas de donde pueden generar mucha información y generar sus propias ideas entonces también la vamos a cancelar otra idea que digamos otro ítem que no necesitamos a la hora de crear una aplicación esta que a todo el mundo le da miedo ser programadores o por lo menos ser diseñadores tampoco es necesario no necesitan estar graduados ustedes tampoco para crear una app simplemente necesitan tener una idea una idea muy poderosa yo les voy a mostrar la forma con la cual ustedes pueden crearlo y por lo tanto vamos a tacharla también lo otro es tener empleados programadores o diseñadores tampoco los necesitan no necesitan tener amigos conocidos que sean programadores o no necesitan estar trabajando en una compañía muy grande que tenga programadores de planta ni nada de eso entonces realmente lo que necesitamos y ustedes lo saben ya lo hablamos mientras llegamos a esta diapositiva es solamente una idea una idea pero qué tipo de ideas y ahí es donde yo les pregunto listo yo puedo hacer un juego puedo no sé trabajar en aplicaciones en utilidades pero realmente qué puede ser lo más factible o lo más sencillo o lo más fácil para irnos a conseguir una aplicación hay muchas categorías como puede ser entretenimiento educación deportes lifestyle gobierno juegos productividad redes sociales viajes de todas esas estoy seguro que a ustedes les interesan algunas menos una que es gobierno les parece muy aburrida estoy o no estoy en lo cierto bueno realmente el gobierno ahora está cambiando y está cambiando ¿por qué? por las personas que hay en el gobierno y por ustedes porque esta es una nueva generación lo que yo quiero o lo que queremos nosotros desde el gobierno es que ustedes piensen más en cómo ayudar a las personas y en cómo pueden cambiar la forma en la cual las personas viven y también a nivel de dinero es decir ustedes o como vieron ahorita los que estuvieron en la presentación anterior habían desarrollado un juego con más o menos no sé 40 personas dos años de desarrollo más de mil millones de pesos en inversión y obviamente pues esperemos que tengan mucho éxito pero es es una empresa muy grande y muy compleja para que ustedes puedan lograrlo digamos desde un emprendimiento desde partiendo desde una sola idea ¿cuál es la ventaja de desarrollar aplicaciones que vayan enfocadas hacia la sociedad o hacia el gobierno? primero que es un mercado virgen entre comillas ustedes podrán ver que hay no sé 350 mil aplicaciones tanto en el Google Market o el Android Market o en las aplicaciones de App Store en iPhone de juegos hay millones de juegos en este momento se están creando muchos juegos alrededor del mundo ¿sí? eso hace que la competencia sea mucho más difícil por lo tanto piensen en que nadie o muy pocas personas deben estar pensando en una aplicación hacia el gobierno y la ventaja es que el mercado es muy grande hay cientos de gobiernos en el mundo y cada gobierno tiene diferentes estados diferentes ciudades diferentes municipios que pueden comprar ese tipo de aplicaciones solamente ustedes tienen que darlas a conocer si van a hacer un demo de una aplicación pues piensen enfóquense en ese lado segundo van a obtener un buen karma como le decía Steve Jobs si ustedes piensan en desarrollar una aplicación que pueda ayudar a las personas y al mismo tiempo pueda darles a ustedes de vivir pues es mucho mejor que crear una aplicación que solamente me debe vivir y no ayuda a las personas o sea irrelevante para el mundo y tercero puede generar un gran o un alto impacto y gran reconocimiento para ustedes a nivel profesional si yo desarrollo aquí en Campus Party un juego y lo presento de pronto pasa desapercibido con base en todos los juegos o los miles de juegos que están desarrollando acá pero si presento una aplicación en la cual no sé las personas que tienen limitaciones físicas pueden tener una aplicación de georeferenciación donde los lleva a cualquier parte del campus eso créanme que va a tener mucha mayor difusión a nivel de medios lo cual les va a hacer a ustedes más famosos y les va a permitir tener posibilidades más altas de vender su aplicación o de conseguir un trabajo en alguna compañía mucho más grande si eso es lo que desean entonces me imagino que ustedes ya saben no sé si están enterados lo del reto del Mintic que les premia la aplicación que ustedes crean quieran crear la buena noticia de eso es que la primera fase de la aplicación solamente exige una idea una idea que se desarrolle no solamente no tienen que ser programadores para hacerlo ¿por qué los necesitamos a ustedes? porque ustedes pueden crear una mejor sociedad a veces nosotros siempre nos descargamos en el gobierno lo criticamos siempre estamos buscando que nos solucione la vida pero nosotros no estamos poniendo parte de eso y realmente la fuerza del cambio son ustedes las personas que asisten a este tipo de eventos un ejemplo y no sé si ustedes lo habrán visto me imagino que muchos sí que se mostró en la convención de desarrolladores mundial de Apple hace pocos días que fue la aplicación de ARIA GPS es una aplicación que la interfaz gráfica no es nada del otro mundo es bien básica ustedes la podrán buscar en la App Store pero ¿qué es lo que hace? lo que hace es darle ojos literalmente a las personas que no pueden ver una persona que necesitaba o que necesita un perro para salir o que necesita ir a algún lugar es bien complicado usted lo conoce las personas que son ciegas que tienen limitaciones visuales moverse en una ciudad como Bogotá es bien complicado y es mucho más complicado ir a un bosque por decir algo para ellos un bosque son los lugares más difíciles porque no tienen puntos de referencia esta aplicación lo que hace es que traduce toda la información del sistema de geoposicionamiento global y lo convierte en audio con la aplicación voiceover del mismo teléfono permitiéndole a las personas tener mayor independencia y cambiando por ende la vida de las personas son aplicaciones que fueron desarrolladas por dos o tres personas en Italia y que ahora son conocidas a nivel mundial y pues los desarrolladores en este momento ya no tienen problemas financieros y es una aplicación que a diferencia de un juego que puede tardar tres meses un juego básico o dos años un juego tan complejo como el que vieron ahorita una aplicación se puede generar la idea en un día aterrizarla en una semana y desarrollarla en un mes entonces es una muy buena opción y enfocado hacia este tipo de cosas entonces lo que les contaba con respecto a la necesidad de innovación que está teniendo el gobierno es que digamos estamos dispuestos y todos los entes gubernamentales están dispuestos a ver cambios y los cambios solo se generan de parte de ustedes voy a mostrarles un poco más y a recordarles lo que es el reto de Mintic para que lo tengan en cuenta en este momento pueden participar solamente hay 20 inscritos y es un reto global que cualquier persona del mundo puede participar entonces ustedes pueden definir en qué categoría participar ya sea en educación salud medio ambiente servicios públicos trabajo y empleo seguridad y convivencia cultura y turismo transporte y movilidad asuntos sociales inclusión digital bien de derechos humanos ¿cuál es la idea? la idea es que se pueda hacer o que se pueda facilitar la prestación de un servicio del gobierno mediante una aplicación o mediante las tecnologías digitales puede ser un website lo que yo les recomiendo si ustedes están pensando en participar de este tipo de cosas es que piensen cómo solucionar problemas simples no se compliquen pensando en algo muy complejo como solucionar la pobreza muy probablemente va a ser un poco complejo porque es un problema estructural pero si pueden lograr que no sé que las personas que sus barrios sean más seguros porque las personas pueden taggear o porque sí porque cada persona puede taggear las situaciones de riesgo o criminales que observe en la calle en su smartphone en un mapa de GPS por decir algo eso le puede ayudar a la policía a que geoposicione o georeferencia en los lugares más neurálgicos para la seguridad por decir algo y una aplicación es muy fácil o piensen cómo podríamos cambiar la forma en la cual se puede hacer seguimientos a las obras que se están desarrollando en cada una de las ciudades o en cada uno de sus barrios por ejemplo eso también pueden tenerlo en cuenta tengan en cuenta ese tipo de ideas que pueden ser muy sencillas de las cuales ustedes pueden participar y de las cuales pueden lograr que las personas lleguen a una mejor calidad de vida básicamente lo que queríamos mostrarles con Urna de Cristal es qué estamos haciendo nosotros para que ustedes participen un poco más a través de nuestros portales a través de todos nuestros canales digitales y que al mismo tiempo sean parte fundamental de lo que es el gobierno y la sociedad entonces voy a darle ya la salida a Carolina gracias no pues gracias a todos y pues espero que usen los medios de Urna de Cristal que nos comenten que desde su experiencia nos ayuden a mejorar y a pues sobre todo como que a que esta transformación sea en pro de generar un participativo gracias buenos días eso como van a tener en cuenta ustedes acerca de las peticiones en cuanto a las firmas o sea me imagino que será algo como geochange o o sea como van a tener en cuenta que las firmas o las peticiones que se hacen son realmente hechas por X o Y persona y no va a suceder lo que pasa con los políticos que se inventan firmas pacifican por eso mismo nosotros no vamos a o sea como que lo que hacemos con las firmas con los los likes por decirlo así de las personas o sea las personas que apoyan las preguntas que lo que hacemos es que a ellos les compartimos la respuesta en cuanto a preguntas y en cuanto a propuestas esas propuestas se envían a los ministerios para que ellos por lo menos den respuesta pero no quiere decir que se van a tener en cuenta es depende la importancia de la propuesta y la incidencia que puede tener y los anexos que pone porque es que cuando la idea es que eso no va a pasar ya pero en el futuro cuando la gente haga una propuesta le damos como una serie de características que tiene que pues como incluir para que realmente sea legítima para que no nos pase eso que de pronto sea la misma persona dándole like mil veces y que luego se diga que es que mil ciudadanos están diciendo que quieren esa propuesta entonces la idea de tener es como todo un proceso de verificación de esas propuestas para que no nos pasen esos problemas como de falsedad por decirlo así también quería saber cómo se hacía anteriormente para o sea las personas o los ciudadanos cómo hacían las peticiones las dudas quejas o reclamos al gobierno o sea cómo el procedimiento que hacía antes era por cartas por cartas y la otra y la otra cómo van a enseñarle a las personas del campo estratos bajos a tener ese acceso ya sea por no sé una llamada numeral algo porque pues ellas no están en contacto que por lo menos los que estamos acá lo hacemos pues dos cosas uno es que nosotros participamos en una una iniciativa del DNP de otra institución del gobierno que se llaman las ferias del ciudadano y en esas ferias del ciudadano son dirigidas a esos públicos y son como en lugares más recónditos del país o sea casi no son en ciudades principales entonces ahí le explicamos y le enseñamos a la gente a usar los medios de la urna esa es una de las cosas la otra es que la idea es pues esperamos tener una campaña de comunicación donde a la gente se le explique cómo puede usar los medios de la urna también usando los medios del ministerio como Compartel o sea donde llevan el internet que la idea es tener afiches y otros medios pues otros recursos y elementos de merchandising por decirlo así donde sean pedagógicos que le expliquen a la gente cómo usar la urna de cristal otra cosa muy bonita que estamos desarrollando junto con con el ministerio de TIC y computadores para educar en esos planes en esos proyectos donde le dan computadores a la gente que se los llevan y se los ponen en la casa la idea es hacer una aplicación de escritorio donde cuando la gente le instala en su computador con internet ya tiene la aplicación de urna de cristal y puede participar entonces tenemos como varias iniciativas que estamos ahí trabajando por ellas primero que todo buenos días quisiera preguntar a qué empresa o a qué sí a qué empresa por decirlo así están dejando el desarrollo de estas aplicaciones a qué empresa es una empresa que se ganó la licitación que es como una unión temporal que se llama fábrica de software ¿qué? software software works es que yo le digo fábrica de software software works y ellos son los que están encargados de eso y eso se hizo pues como una licitación muy grande buenos días ustedes nos dicen que ustedes remiten las solicitudes a las entidades del estado a las cuales están dirigidas ¿cierto? ¿cómo controlan ustedes para que eso no se pierda muchas veces en un mar de burocracia? porque uno a veces hace las solicitudes pero se pierden ¿cómo controlan desde la urna de cristal esa parte? pues esto tiene como varios procesos uno de ellos es que nosotros la idea es el ministro de cada entidad designó una persona entonces por un lado desde la autoridad trabajamos para que ellos designaran una persona que es la que contesta y por el otro estamos en continuo comunicación con esa persona capacitándola mandándole los reportes y haciendo como todo un proceso de involucramiento para que ellos contesten y en el caso pues que cuando son un poquito demorados pues ya se va a una instancia superior para que realmente den respuesta entonces no solamente es como mandarlas que uso en el software sino que tiene como varias dimensiones desde la autoridad desde el involucramiento desde la motivación entonces les hacemos capacitaciones les damos un regalito o sea como que varias cosas para que ellos sientan que es pertinente y que lo quieren hacer contestar esas preguntas bueno en la conferencia nos comentaban que el futuro inmediato de una de cristales es invincular a las comunidades para que entre ellas mismas digamos solucionen sus dudas pero digamos en un futuro lejano sería posible si lo comentó el señor en un futuro lejano sería posible de pronto una democracia participativa totalmente online pues es que esa es la idea y a eso es a lo que apunta digamos el gobierno el gobierno nacional y el mismo presidente Santos cuando asegura que va a gobernar en una urna de cristal la idea es que a futuro a futuro se consolide se consolide tanto la participación ciudadana que sea un elemento clave dentro de la democracia colombiana que vaya más allá de votar o va más allá de participar en digamos como en los canales de participación que tiene definida la constitución y que realmente internet digamos adquiera la fuerza necesaria para hacer un canal de participación válido en este momento lo está haciendo no sé si ustedes tienen presente la cruzada de antitrámites creo que la gente no lo había mencionado pero es uno de los ejercicios de participación más importantes que se ha hecho en el país a través de internet ¿por qué? porque 60 mil personas ayudaron a identificar cuáles eran los trámites que se debían eliminar cuáles eran los trámites que se debían simplificar y el gobierno nacional los tuvo en cuenta sacó un decreto el 9 de enero de este año en el que contempló los trámites y todos están de acuerdo a lo que los ciudadanos dijeron a través de internet entonces digamos la participación en internet en este momento es válida ¿cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra tarea? potenciarla y consolidarla para convertirla realmente en lo que todos los colombianos queremos que sea un ejercicio democrático en el que nosotros seamos tenidos en cuenta buenos días en la conferencia estaban hablando sobre un reto del ministerio me gustaría saber dónde en la conferencia estaban hablando sobre el reto del ministerio sí me gustaría que me dieran más información sobre eso la información es muy sencilla muchachos ustedes tienen que entrar a la página campus rayita en el medio labs.com ahí está toda la información del reto dice mintic premia to app y ahí buscan toda la información está súper claro pero creo que es hasta el 27 de julio y el reto consiste en dos fases primero la idea donde se premia una app una tablet para las 12 mejores ideas en cada categoría y luego se premia el desarrollo de la misma con 7 millones y medio más todo el reconocimiento mundial que podrían tener desarrollando una app para un país como Colombia disculpe dos preguntas la primera no me entró la página campus ah labs listo la otra es yo soy de Venezuela yo puedo desarrollar ok gracias listo muchachos entonces gracias y esperamos que sigan participando de urna virtual los esperamos en el stand cualquier información adicional de gobierno en línea que está en la zona comercial listo gracias